Marisa recién decía casualmente lo que yo pensaba expresar cuando me dijeron que dijera unas palabras. San Juan creo que es el modelo que debería la República Argentina seguir para lograr esos objetivos que están tan de moda hoy como son las reglas fiscales, ponerse a tono con las circunstancias que nos toca vivir. Nosotros en la provincia creo que se da un gran ejemplo al país en la manera en que se administra. Por ahí a nosotros los intendentes que tenemos algunas dificultades con los gastos corrientes que surgen, los gastos sociales, se nos dificulta y también tenemos cada uno de nosotros un equipo económico atrás que nos está cuidando de que lleguemos a cumplir las metas que nos proponemos. Y en conjunto, municipios y gobiernos de la provincia, creo que logramos algo tan anhelado por la República Argentina y que si se sigue por el mismo camino, seguramente nos va a dar la gran satisfacción de poder salir de esta enorme crisis a pesar de la pandemia, la guerra y tantas cosas, la crisis económica, no solo mundial, sino a la que estamos acostumbrados los argentinos a padecer casi en forma permanente. Muchísimas gracias, gobernador.